No te entendiste como es Ahora te esta esperando de la cerrar Bueno en el día de hoy yo voy a hacer una broma al balde Esta broma la han hecho varios creadores de contenido Yo la he visto ya en varias páginas Entonces hoy va a caer el balde Por eso te dije a ti Abraham con 10 Hoy como el nuevo video él no sabe de eso Si él no ve eso El nada más apuro se ve los videos de él Y como no es el arco ni la flecha sino quien la tira Entonces vamos a ver cuál es la ración de él Imagina que todo el día que se lo vamos a hacer a Abraham Yo creo que lo voy a hacer a Abraham Yo creo que lo voy a hacer a Abraham Si Bueno no va a caer eso porque también me la aplica Ahora ya te entendiste como es Ya se pone muy chulo el arco Este es el mineo ahí Bueno mi gente esto es lo que vivimos en el barrio Allí a la noche miren mi carro como quedo Las calles totalmente embarradas Hay personas damnificadas Ah vecino ¿Cómo va a aparecer la vacina allá? Vecino miren vean como están El agua se metió acá El agua se metió Aquí la costó ¿Y allí de aquel lado? De aquel lado se metió de fin de fe La muda de asignado La muda de asignado La muda de asignado Esto fue allá Mira la muda Se le metió todo el agua para allá Oye Mi gente Hay personas damnificadas Miren vean Esto es lo que está haciendo el gobierno En nuestras calles aquí Miren El carro totalmente Miren Miren Abraham te está esperando desde hace rato ¿Ah? Abraham te está esperando desde hace rato ¿Ah? Abraham te está esperando desde hace rato ¿Qué estás grabando tú? Estaba grabando en vivo ahí Ya Ahí que está haciendo el bejugo entonces Ah ya está ¿Cómo están las calles? ¿Ah? Ajá ¿Cómo están las calles? Abraham te está esperando desde hace rato Abraham te está esperando desde hace rato Oye Si las calles me la van a vender Me arraña Donde Donde el día no me lo pegan Así que me que el agua cae bien un poco Oye Acá el día está donde yo llueva Yo quisiera como Yo quisiera como Para el agua No hay una manera Que hay una cosa De las trucesas que se vive Ya De todas maneras estoy tocando puertas Para ver si Se pueden ayudar a hacer una cuestión ¿Por qué? Mano Es lamentable Es lamentable Y si todavía es la hora Y no haya llegado la gente La gente más que todo El gobierno La alcaldesa El alcalde Lo que sea A darme un auxilio a esas personas Que en verdad no necesitan ¿Pero usted va a ver? 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 ¿Vamos 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 a ver? Cielos Qué macizo Oye Que cabotras pasiones Más que todo lo dejadís No me interesa No me quedo acá No me quedo acá No me quedo acá No me quedo acá Pero bueno Ya se lo vamos La cuestión es la vaina ya El guandamel No vale Ajá amor ¿Dónde vas? ¿Dónde vas tú? Ajá ¿Qué te pasó? Esa c*** tiene la montaza para en el pote Si habla Tiene la montaza para en el pote Y que ella La madre que ella se la toqué Diablo señorita Que ella la tiene parada para acabar en el pote Si habla Metí la mano en el pote Y ahí se sentí una vaina dura Y la tiene parada No lo ve como estaba el pote No lo veis No lo veis Yo no vi eso No lo veis No lo veis Será Yo no creo eso Yo no creo eso ¿Por qué tú sabías eso? Yo no creo eso de Abraham Si Abraham se está comiendo sus papitas Ahí tranquilo él oye ¿Qué le vas a hacer? Oye O sea para broma Haceme broma a mi ¿Qué le vas a hacer? Oye entonces Abraham Ah si es tan buena Tan buena Como soy motivado Te vas diciendo Pero para que le de eso no Por mano Yo soy yo señor Sinoní 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 No lo veis 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 Oye que eso te pasa Oye pero tú viste como llegó Ni pregunto 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 ¿Cuándo vas? Para acá Mira el barrio como está A ver Ni pregunto Ni pregunto Ni pregunto Ni pregunto Ni pregunto